¡Vamos, vamos, 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 vamos! Esa madera que se ensina un corazón Que la huelga está Y nadie por toda la puerta de tu limón Mi canción se vea Será la huelga para que a todo La huelga para que a todo No, 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 no Nunca no tuviera la energía que hay en voz Para romper cadenas Cómo se quebra el cabimento con el sol Y brota la piel La piel Como estas piedras de pecado Imaginarnos trigo Vivir nos da Seguir nos da Gracias por ver el video.